Un momento, madre mía. Bueno, 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 madre mía. Mira, este, este, parezco Estrellita, Estrellita Castro. Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos las abuelas de España, mi hermana Sara, que ayer cogió un tren desde Sevilla, hizo transbordo en Córdoba. Esto es Quedraluz, que estoy, me está riendo un ojo como un bitojo. Bueno, concretando, concretando. Tiene el chico que nada más, la calle del Rosario, la calle del Rosario es aquella. Sí, claro. Nada más andarle un poquito a la calle del Rosario. Conta aquí a este lado mío, ven, ven, corre. Que hay un zum, voy a comprarle la... Sí, sí, está tan bocadillo de jamón, bueno, querido, solamente pongo esta transmisión para deciros que desde las 7 de la mañana, es que me sale este ojo pitojo. Venga. Bueno, que somos abuelas. Esta, esta, esta que está aquí es la mamá de mi nuero. Y yo, no me llaméis, que estoy con un directo, no me llaméis, que estoy con un directo. Bueno, que ya soy abuela, que ha nacido Nicolás a las 7 y 10 de la tarde. Gracias a todos por el cariño. Aquí está Cati, mi consuegra, mi hermana Sara, que vino ayer desde Sevilla. Muchísimas gracias, Mari Franci, mi compañera del sanatorio de La Paloma, que ya somos abuelas, que todo ha salido perfectamente. Estamos contentos. Mi tercer nieto, el primer nieto, el primer nieto de Cati, que no sabemos lo que ha pesado ni nada, que ha nacido mediante cesárea, pero que tanto la madre. Que tiene una madre, que tiene una madre fenomenal, que bueno, que los quiero muchísimo a esta familia, que son estupendos, de verdad. Qué día más largo, qué día más largo hemos pasado, pero bueno, ha habido para todo. Al final ha nacido con una cesárea, pero están perfectamente bien la madre, el niño. Las que peor estamos somos las tres abuelas, vele aquí. Qué día, qué día me han dado las abuelas. Pero ha sido genial estar con ella. Nada más que ha venido Sara, que con su serenidad nos ha aportado lo que no teníamos ninguna de las dos, porque estábamos las dos nerviositas, nerviositas. Muchas gracias, señora presidenta de Club de Fan de Easy Cobo, José de Espadas. ¡Ya somos abuelas! María Jesús Salcedo, desde Taladero de la Reina, felicidades solamente estos minutos, porque vamos a subir, no digáis nada. A ver si nos dejan subir, como es una clínica privada, sí, sabemos ya lo de... Sabemos, sabemos lo que hay todo. Pero lo de tener un nieto y los motivos de felicidad hay que celebrarnos, y dejarnos ya de tanto. Lo hemos visitado aquí en plena calle, en Albacete, nos ha visitado toda la gente. Y hay que dar buenas noticias. Santiago García, muchísimas gracias. Ru Jiménez, me estaba llamando, jodía, pero estoy en un directo diciendo que ya somos abuelas. Eleuterio Sánchez, de Segovia, te quiero. María Luz Pérez, muchas gracias. ¡Ay, que se me cae el teléfono, coño! ¡Ya estoy de más nervios! Muchísimas gracias a todos por el cariño, gracias, gracias. Mañana os recuerdo el directo número 86, donde ya os voy a dar más pistas sobre mi querido nieto Nicolás, que ya ha nacido, que está fenomenal, que no le conocemos todavía, pero que le vamos a conocer. Bien, Katy, di algo, su abuela paterna. Su abuela. Pues nada, que estoy contentísima, que es una experiencia fenomenal. Que los quiero muchísimo. Y que, como le he dicho a mis hijos, ya solo me importa el nieto. El nieto, a ver ahora qué pasa, a ver ahora. Paso página. Paso página, ¿eh? Pasa al nieto. Después creo que no me lo tengan en cuenta lo que les he dicho cuando me han llamado. Ellos lo entienden. Claro que lo entienden. Creo que lo entiendan. Claro que sí. Sara. Muchos besos a todos. Gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias por el cariño. Bueno, mi hermana Sara, pues, nos ha dado una lección de, pues, eso, de lo que ella tiene, que no tenemos ni nada de serenidad, de, de, pero este ha sido un día muy largo, quiero que lo entendáis. Mira, la ungui. ¡Soraya! ¡Gracias! ¡Gracias! Sara. ¡Soraya! ¡Hola! ¡Ya ha ganado un abrazo muy fuerte! Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. ¡Muchísimas gracias! Estas abuelas están felices. A las 7 y cuarto de la tarde ha nacido Nicolás, mediante Cesaria, pero todos aquí. No es muy largo, pero que como siempre ha merecido la pena. Ya pasó, ya pasó. Ya lo tenemos aquí. Y os espero mañana en Villasarada Centro para el directo 86. Sara, por favor, cuenta tu experiencia desde fuera. ¡Cuñada! ¡Ay! ¡Gloria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, mamita! ¡Qué alegría! Pues mira, yo contentísima de estar aquí con las abuelas, de vivir este día intenso, pero ha habido momentos para todo, como en la vida misma. Así que seguimos celebrando la vida, le damos la bienvenida y la acogida a la familia, a este niño que va a ser tan querido y que nos va a dar tantas alegrías a todos. Así que yo, mi enhorabuena a las abuelas y encantada de estar aquí. Un abrazo a todas las personas que estáis ahí y que viva la vida. Claro que sí, claro que sí, alegría. Estamos muy, muy contentas. Nada más que eso, que deciros que ha ido todo fenomenal, que ya está aquí, Nicolás. Que muchas gracias. José Julián, un abrazo. Gracias, cuñada. Raúl Avaldea, muchísimas gracias. Marichu, ya estáis abuelas de nuevo. Muchas gracias. Julián, vamos, te queremos, hermana. Man, otra tía abuela desde Mallorca. Manita, besos. Julia, te queremos. Dios mío, perdonadme, pero es que claro, no todos los días no sean abuelas. Menos mal. Mentira, porque madre mía, es que fuera fuera todos los días, Dios mío, de mi alma. El disparate es que te dicen. Que es tan ciego. Madre mía, ole, lo que se ha hecho esperar, dice mi hermana Julia, es de Mallorca. Pero ya le tenemos aquí. Milagros, es de Mallorca también. Milagros, muchas gracias. Gracias, milagros, un abrazo. Ahora me estoy emocionada. Ahora va a dar de todo. Ya las dejo libres, ya no las sujeto más. Que ya bajas todo el día ahí secretando. Gracias a todos por el cariño que a mí se estaba ahí aguantando en el radio todo el tiempo. Ya por fin está aquí Nicolás. De mañana os canto y os cuento. ¡Os queremos! ¡Muchas gracias! Ahí lo dejamos. Gracias, de Salvacete. Buenas noches.